Buenas, vamos a resolver este problema de aritmética, de progresión numérica. Y dice así, Iván es un niño muy observador, por lo cual se ha percatado de que su madre en el mes de enero ahorró 33 soles, en febrero 38 soles, en marzo 43 soles, en abril 48 soles, y así sucesivamente. ¿Cuánto ahorró la mamá de Iván en el mes de octubre? Y ahorró durante todo el año. Muy bien, tenemos estos números de enero, vamos a clasificarlo de esta manera. Enero, ¿cuánto ahorró en enero? 33 soles. ¿Ya? Luego nos dice en febrero, ¿cuánto ahorró? ¿Cuánto ahorró? 38 soles. En marzo, ¿cuánto ahorró en marzo? 43 soles. Y en abril, ¿cuánto ahorró en marzo? 48 soles. Vamos a aplicar una formulita muy conocida. A la n es igual a a la cero más r por n. ¿Ok? n significa que es el número de meses, o puede ser también el número de veces, que se necesita hallar en un punto. R, ¿qué es la R? La progresión aritmética. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los datos que tenemos aquí, de estos meses, nos piden hallar cuánto ahorró la mamá de Iván en el mes de octubre. Vamos a poner sus puntos suspensivos hasta el mes de octubre. ¿Ok? Y nosotros, para hallar el mes de octubre, ¿qué número representa el mes de octubre? El mes 10, ¿no? Este es el mes 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos. El mes 10. Entonces, vamos a hallar... Entonces, vamos a hallar cuánto ahorró en el mes de octubre. A 10. Entonces, decimos, ¿quién es a cero? Esto es a 1, a 2, a 3. 4. ¿Ya? ¿Quién es R? Tenemos una progresión de... 33 más 5, 38. 38 más 5, 43. 43 más 5, 48. Tenemos que el R viene a ser 5. ¿Ya? R viene a ser igual a 5. N viene a ser igual a 10. Ya tenemos a cero. ¿Quién viene a ser a cero? El anterior de 33, ¿quién viene a ser? 28. Este viene a ser a cero. Ah, ya, profe. ¿Lo reemplazamos? Sí. O también podemos aplicar esta formulita. A1 es igual a cero más R. ¿Ok? Entonces, decimos que a cero es igual a 1. ¿Quién viene a ser a 1? Dijimos que era 33, ¿no? R, ¿quién era R? Más 5. Entonces, la diferencia viene a ser 28. ¿Ok? Entonces, a cero es 28. Entonces, lo vamos a reemplazar en la fórmula que nos piden. ¿En qué mes? Octubre, ¿verdad? Ya, vamos a reemplazarlo. ¿Cuánto viene a ser a cero? 28. Más la progresión aritmética. ¿Cuánto es? 5, ¿verdad? Por N, que es el número de mes. Octubre. Por 10. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos sale el ahorro hasta el mes de octubre? 28. Más 50. Viene a ser igual a... Perdón. 28 más 50. ¿Cuánto viene a ser? 78 soles. Ahora, nos preguntan también. ¿Y cuánto ahorro durante el año? En el mes 12. ¿Cuánto ahorro hasta el mes 12? Podemos hallarlo de la manera igualita. A cero. ¿Quién viene a ser a cero? 28. Más. R. Que es 5. Por el mes de diciembre. ¿Qué viene a ser? ¿Quién viene a ser diciembre? El mes 12, ¿verdad? Por 12. Es igual a... 28. Más 60. Que es igual a 88. ¿Verdad? 88 soles. Ya en el mes de diciembre. ¡Ey! Pero, ¿cuánto ahorro en total? Esto es lo que hizo en el mes de diciembre. Ahora, nos pregunta bien claro. ¿Cuánto ahorro durante todo el año? O sea, la suma de todos los meses. Entonces, vamos a poner aquí. Suma total es igual a 1. Que es desde enero. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto viene a ser desde enero? 33. Más. ¿Quién viene a ser el final de diciembre? Lo que hallamos acá. 88. Sobre 2. Todo por... El número total de meses. Que es 12. O lo vamos a reemplazar. O como la fórmula lo dice. A1 más... A final... Sobre 2. Por... El número total... De meses. Del periodo. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Resolvemos todo eso. Y nos queda... 726 soles. Es lo que ahorró... En un año... La mamá... De Iván. Así que... Ahorremos. La mamá... Ahorremos. Gracias.